10 Ataques Mortales de Peces Eléctricos Captados en Cámara Prepárate para una descarga de adrenalina mientras exploramos las aguas turbulentas del mundo natural y presenciamos 10 aterradores ataques mortales de peces eléctricos. Estos depredadores silenciosos acechan en las profundidades, utilizando sus descargas eléctricas para aturdir y capturar a sus presas. Desde las aguas cristalinas del Amazonas hasta los ríos turbulentos de África, serás testigo del poder electrizante de estos increíbles animales. Observa cómo las anguilas eléctricas acechan a sus víctimas, cómo las rayas torpedo paralizan a sus presas con descargas de hasta 220 voltios y cómo los peces cuchillo utilizan sus descargas para cazar en la oscuridad de la noche. 10 Un paseo por el río tiene un giro electrizante. Lo que parecía ser un ameno paseo por un río pronto se convirtió en una pesadilla para estos jóvenes en un río brasileño. Había una vez un grupo de amigos que decidieron adentrarse en un río brasileño para disfrutar de un día relajante en el agua. Todo parecía ser perfecto, el sol brillaba en el cielo, los pájaros cantaban y el sonido del agua fluyendo era relajante. Sin embargo, mientras avanzaban por el río, uno de los amigos se encontró cara a cara con un pez eléctrico que lo dejó privado por la descarga. En ese momento, el ambiente tranquilo y relajante se convirtió en un infierno. El amigo restante intentó ayudarlo, pero también cayó víctima de una descarga eléctrica. Comenzaron a entrar en pánico mientras trataban de salir del agua lo más rápido posible. A medida que avanzaban, se dieron cuenta de que no tenían idea de qué pez eléctrico había sido el responsable de su terrible experiencia. Comenzaron a investigar y descubrieron que el Electroforus Voltai, un pez que puede emitir descargas eléctricas 200 veces más potentes que otros anguilas, podría haber sido el culpable. Aún así, a pesar de los momentos de dolor y miedo, los amigos sobrevivieron y se dieron cuenta de que su amistad y la capacidad de ayudarse mutuamente en momentos de necesidad, dijeron más sobre ellos que su horrible experiencia. Ahora, cada vez que piensan en su aventura en el río brasileño, no solo recuerdan el peligro, sino también la importancia de tener amigos a su lado en todo momento. Número 9. No, no tenías que haber agarrado ese pez. En este video vemos como un hombre ansioso por cazar un pez en compañía de su grupo de amigos termina siendo la presa y víctima de un letal ataque eléctrico. Una ángila eléctrica se había enredado en sus piernas, enviando una corriente de electricidad a través de su cuerpo. Era una escena angustiosa de presenciar. Desesperados por ayudar a su amigo, los demás se acercaron corriendo. Con cautela, trataron de liberar a su compañero de las garras eléctricas de la ángila. El agotador esfuerzo dio sus frutos y finalmente lograron separar al hombre de la criatura. Pero lo que sucedió a continuación fue más allá de cualquier expectativa. La ángila, sintiéndose amenazada, se defendió con una descarga increíblemente poderosa. Su grito de sorpresa resonó en todo el embalse. La escena dejó a todos atónitos. Era una lección valiosa sobre la peligrosidad de los animales y el respeto que debemos tener por la naturaleza. Pero también era un recordatorio de la importancia de la seguridad y la precaución al aventurarnos en nuevos territorios. Número 8. Estamos seguros que no olvidará este día. Harrison y sus amigos, Alex y Lucy, siempre se hacían bromas unos a otros, pero era Harrison quien tenía el hábito de querer ser el macho alfa del grupo. Una tarde, mientras descansaban junto al río, Harrison vio una ángila eléctrica cerca y pensó que era la perfecta oportunidad para demostrar su hombría tomando una y resistiendo la descarga. Harrison se acercó sigilosamente a la ángila eléctrica. Y sin pensarlo dos veces, acercó su mano y la agarró. Para su sorpresa, el shock fue mucho más fuerte de lo que había previsto. Saltó hacia atrás y la fuerza del impacto le hizo perder el equilibrio. Y los amigos de Harrison lo miraron en estado de shock, sin saber qué hacer a continuación. Al principio estaban preocupados, pensando que Harrison se había lastimado gravemente. Sin embargo, una vez que se dieron cuenta de lo que había pasado, no pudieron dejar de reír. Su acción le había salido por la culata a Harrison y éste había probado su propia medicina. Avergonzado y frustrado consigo mismo, Harrison intentó disimularlo como si no fuera gran cosa, insistiendo en que solo estaba bromeando. Sin embargo, sus amigos no pudieron dejarlo pasar, burlándose de él por su error de juicio durante el resto del día. A partir de ese día, Harrison aprendió una lección importante y no subestimó el poder de las anguilas eléctricas. Número 7. Cuando el pescador termina siendo la presa. Había una vez un pescador llamado Tomás, que pensaba ser un genio de la pesca por haber atrapado a una anguila eléctrica. Él tenía grandes planes de demostrar a todo el mundo sus habilidades y dedicación, pero nada de eso sucedería. Mientras sostenía la anguila con sus manos, sintió una fuerte descarga eléctrica que lo hizo caer de culo al suelo. Tomás se retorcía y gritaba en agonía mientras su cuerpo se sacudía por los efectos de la descarga. Su hermano, completamente ajeno a la situación y a la fama de genio de la pesca de Tomás, estaba de pie a pocos metros de distancia. Al escuchar los gritos, se dio vuelta para ver lo que estaba sucediendo. Al presenciar la escena tan poco heroica, no pudo evitar reírse a carcajadas. Tomás se sintió completamente humillado por su fracaso y por la risa de su hermano. Pero a pesar de su dolor y vergüenza, aprendió una valiosa lección, la importancia de la humildad y la precaución al manipular especies peligrosas como las anguilas eléctricas. Número 6. Este hombre no volverá a medirse contra una anguila. Había una vez un campesino llamado Pedro, quien presumía de ser inmune a las descargas eléctricas de las anguilas. Siempre alardeaba de su valentía y afirmaba que podía sostener una anguila eléctrica sin sufrir ningún daño. La gente del pueblo había escuchado sus afirmaciones y quedaban asombrados ante sus historias. Un día, Pedro decidió demostrar su habilidad frente a su mejor amigo. Confiado y sonriendo, Pedro tomó una anguila eléctrica y la levantó en el aire, desafiando al animal. Este es el momento donde aguantamos la respiración y esperamos el inevitable resultado. Sin embargo, Pedro no sabía que las anguilas eléctricas también tenían su límite y podían cansarse de ser el objeto de burlas. Esta en particular había tenido suficiente de las bromas y esperaba pacientemente el momento adecuado para vengarse. En un instante, Pedro decidió ir más allá y acercó la anguila a su rostro, intentando darle un beso. Poco después, sintió una descarga eléctrica tan potente que lo hizo sacudirse de dolor. Gritó y cayó al suelo, mientras su amigo pasaba del asombro a la risa descontrolada. Pedro aprendió una valiosa lección ese día. Las anguilas, al igual que cualquier otro animal, merecen respeto y no deben ser objeto de burlas o actuaciones temerarias. La experiencia lo dejó humillado y herido en más de un sentido, pero también le enseñó a no subestimar ni burlarse de la naturaleza. A partir de ese día, Pedro no volvería a reírse de las anguilas eléctricas y recordaría su doloroso encuentro como una lección de humildad. Número 5. Un perro es fácilmente vencido por una anguila eléctrica. Había una vez un perrito llamado Max, un pequeño y curioso canino que se creía invencible. No tenía miedo a enfrentarse a cualquier desafío que se le presentara. Un día, en una caminata por el campo, Max se encontró con una anguila fuera del agua. Sin pensarlo dos veces, Max se acercó a la anguila e intentó morderla, desafiando al animal que no tenía una mandíbula temible como él. Pero para su sorpresa, la anguila resultó ser mucho más poderosa de lo que parecía. En el momento en que Max cerró su mandíbula alrededor de la anguila, esta desató una descarga eléctrica que dejó al perrito temblando y arrepintiéndose de haberse metido en problemas, haciéndolo correr como un rayo, quejándose y buscando refugio para aliviar su dolor. El incidente dejó a todos los espectadores en shock. Algunos se rieron de la valentía temeraria de Max, mientras que otros lamentaron el triste resultado de la confrontación. Sin embargo, nos preguntamos por qué nadie intervino para evitar que el perrito sufriera. Al ver el video del desafortunado encuentro, la lección se hizo evidente. Aunque puede ser gracioso ver a un perro enfrentarse a cualquier desafío, es importante recordar que como seres humanos tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros amigos peludos. Pudieron haber evitado este desafortunado encuentro y protegido a Max de sufrir el doloroso efecto de la descarga eléctrica. De ahora en adelante, aquel video se convirtió en una lección para todas las personas que atesoran a sus mascotas. Aprendieron que la valentía no siempre es suficiente y que hay que estar conscientes de las situaciones en las que nuestros seres queridos peludos pueden resultar lastimados. Y Max, por supuesto, aprendió a ser un poco más cauteloso y a elegir sus batallas con sabiduría. Porque incluso los más pequeños y aparentemente inofensivos pueden tener en sí un gran poder. Número 4. Este combate caimán versus anguila eléctrica te encantará. Había una vez un inmenso caimán llamado Rex, que vivía en las marismas de un exuberante pantano. Desafortunadamente, llevaba varios días sin cazar y su estómago rugía con ferocidad. Su hambre era tan intensa que estaba dispuesto a comerse cualquier cosa que se cruzara en su camino. Un día, mientras se deslizaba sigilosamente por el agua en busca de su presa, se topó con una anguila eléctrica. Sin pensarlo dos veces, el hambriento caimán abrió su poderosa mandíbula para atraparla y poner fin a su tormento. Sin embargo, esta no era una anguila eléctrica común y corriente. Era más grande y poderosa de lo que Rex había anticipado. En el mismo momento en que las mandíbulas del caimán se cerraron sobre la anguila, esta liberó una descarga eléctrica tan potente que hizo temblar las aguas del pantano. Aturdido y debilitado por el impacto, soltó su presa y nadó rápidamente hacia la orilla, dejando atrás el combate perdido. La anguila eléctrica, satisfecha de su victoria, se deslizó elegantemente entre las plantas acuáticas, luciendo una aleta dorsal que brillaba intensamente. Este combate entre el enorme caimán y la poderosa anguila eléctrica se convirtió rápidamente en una leyenda que se transmitía de generación en generación. Las criaturas del pantano, desde las aves hasta los pequeños reptiles, se sorprendieron y encantaron con la historia. Aunque Rex había sufrido una derrota embarazosa, el encuentro con la anguila eléctrica le enseñó una importante lección. A partir de ese día, el caimán aprendió a elegir sus presas con mayor acierto y a no subestimar nunca el poder de sus oponentes. Esta historia se convirtió en una elección para todos aquellos que se aventuraban en el pantano y desafiaban a la naturaleza. Recordaban que incluso el depredador más formidable puede encontrarse en una situación delicada, cuando su arrogancia y su hambre lo llevan a despreciar a sus contrincantes. Así que la próxima vez que te sumerjas en las profundidades del pantano, recuerda la historia del valiente pero desprevenido Rex y la espléndida anguila eléctrica. Ambos protagonizaron un combate épico que seguramente te dejará con la boca abierta. Número 3. Otro desafortunado encuentro entre un caimán y una anguila. En las profundidades de un pantano exuberante, donde las aguas turbias esconden secretos ancestrales, habitaba un caimán colosal conocido como Tom. Su imponente figura dominaba el ecosistema, sembrando el terror entre sus habitantes. Un día, atormentado por el hambre, se lanzó a la casa, decidido a saciar su apetito voraz. Pero se encontraría con una anguila. Al instante, un choque electrizante recorrió el pantano. Anguila, en un acto de defensa, liberó una descarga fulminante que paralizó a Tom. El caimán, aturdido y debilitado, se vio obligado a retroceder, abandonando a su presa. La anguila, victoriosa, se deslizó con gracia entre las sombras, dejando a Tom con una lección grabada a fuego en su memoria. La noticia de la batalla se propagó como la pólvora, convirtiéndose en una leyenda que susurraba en las cañas y las aves del pantano. La historia del colosal caimán, humillado por una criatura tan pequeña, resonaba en cada rincón, transmitiendo una valiosa enseñanza. La soberbia puede ser el mayor enemigo, incluso para el más poderoso. Este no es solo un relato emocionante, sino una alegoría sobre la importancia de la humildad, la prudencia y el respeto por la naturaleza. La próxima vez que te adentres en la espesura del pantano, recuerda la historia de Tom y la anguila. Deja que sus ecos te inspiren a ser un observador atento y a valorar la sabiduría que reside en cada ser, sin importar su apariencia. La naturaleza, en su infinita complejidad, siempre tiene algo que enseñarnos. Número 2. Este día no lo olvidará. Cuando el sol comenzaba a ponerse, un hombre se encontraba de pie al borde de un río. En sus manos sostenía con orgullo la red con un pez grande que había logrado pescar tras una larga y paciente espera. Su expresión de satisfacción evidenciaba el éxito de su hazaña. Un amigo feliz por la pesca de su amigo se dirige decididamente a observar qué había pescado, pero producto de su descuido termina tomando a una anguila eléctrica e inmediatamente se defiende con una descarga. En un abrir y cerrar de ojos, la anguila se abalanzó y liberó una fuerte descarga eléctrica sobre la mano del hombre. El olor que experimentó fue tan intenso que lo hizo caer hacia atrás, dejando caer el pez que había atrapado con tanto esfuerzo. Aturdido y estremecido, solo cuando ese amigo lo hizo soltar la anguila fue que se levantó lentamente del suelo y se alejó del río. Alejándose de aquella experiencia traumática, sus pensamientos se agolparon en su mente mientras caminaba, comprendiendo la lección que la anguila eléctrica le había enseñado ese día. Atrás quedaba su arrogancia y confianza, reemplazadas ahora por un profundo respeto y cautela hacia la naturaleza. Aquella descarga eléctrica le había recordado lo frágil que puede ser el ser humano frente a los impredecibles y poderosos fenómenos de la naturaleza. Desde aquel día, el hombre guardó una profunda humildad y respeto hacia las criaturas que habitan en los ríos y mares. Cada vez que pescaba, recordaba la lección aprendida y se aseguraba de no invadir el espacio de los habitantes acuáticos, evitando así ponerse en situaciones de riesgo nuevamente. Aunque el hombre dejó caer aquel pez en el río, su verdadero tesoro fue el aprendizaje que se llevó consigo. Aprendió que incluso en los momentos más inesperados, la naturaleza puede ofrecernos una poderosa lección que perdurará en nuestros corazones para siempre. Número 1. El Mohamed Ali de los peces. Aunque no se trate de un pez eléctrico, la similitud en apariencia de la arapaima con las anguilas eléctricas la hace ganar el primer lugar de este top. Sobre todo porque es capaz de noquear a un hombre adulto con simplemente un golpe debido a su imponente tamaño. En las redes sociales, el youtuber Paul Kufaro era conocido por sus arriesgadas hazañas, pero ninguna de sus aventuras pasadas podría compararse con lo que estaba por enfrentar. Decidido a ganar seguidores con un video impactante, se propuso alimentar a una arapaima con un trozo de carne sostenido en su boca, con los ojos vendados para darle un toque de dramatismo. La audiencia esperaba con expectación mientras se acercaba a la orilla de la pecera gigante donde habitaba la temida arapaima. La bestia emergió de las sombras acuáticas con su mirada feroz y su cuerpo intimidante, preparado para atacar en cualquier momento. Sin ser consciente del riesgo que corría, Paul extendió el bocado tentador hacia la bestia acuática. En un instante, la arapaima lanzó su cabeza hacia adelante, golpeando a Paul con una fuerza devastadora. El impacto fue tan brutal que el youtuber cayó al agua inconsciente. Los seguidores de Paul contemplaban horrorizados lo que parecía ser el final de una historia insensata. Las arapaimas y otros animales de la pecera, con una mezcla de curiosidad y furia en sus ojos, parecían decididos a hacer de él parte de su territorio submarino. Mientras luchaba por mantener la calma y encontrar una salida, Paul terminó recuperando el conocimiento y comprendió que su valentía había llevado a consecuencias inimaginables.